Al día siguiente, se prepara una bienvenida para el príncipe, por parte de la casa del general Su. Luego de su llegada, todos se encuentran reunidos en la sala, donde Zulu saluda cordialmente al príncipe heredero. El príncipe le dice que desde los 5 años se le declaró a ella talento cero. Él, de la realeza, por ese tonto matrimonio arreglado, tuvo que soportar muchas burlas esos últimos 10 años, pero al parecer sí tiene buen material, observando el buen cuerpo de ella. Luego Zulu le pregunta de forma osada quién fue el que arregló ese matrimonio. Su padre la regaña por su falta de respeto ante el príncipe, y allí llega su hermana, Sushi, que también critica la falta de respeto y de modales de Zulu. También la acusa con el príncipe de que anoche se dirigió a una organización de mercenarios para comprar un veneno letal, y que como una señorita tan desquiciada, podría ser la pareja del príncipe heredero del país de Zulu. Zulu actúa con toda inocencia y dice que ayer en la noche estaba tan clara como el agua, raramente pudo descansar bien, y que Sushi debería tenerlo más claro que ella, ya que envió a un asesino para matarla. Se muestran flashbacks de esa noche donde Zulu había incapacitado a su asesino y lo terminó por atar en el techo de cabeza, colgando con una cubeta de agua debajo de este. Cuando despertó, comenzó a interrogarlo. Como era de esperarse, este tipo no habló, pues se sentiría ofendido por ser vencido por una señorita. Esto provocó que ella comenzara a meterlo varias veces al agua de cabeza, ahogándolo hasta el punto en el que terminó por ceder fácilmente. Confesando que fue la señorita Sushi la culpable, en la organización de mercenarios emitió una misión con un alto valor de recompensa, la encargó suministrarle a ella esa píldora devoradora de corazón. Zulu entiende ahora, aunque tenía dos píldoras en sus manos, este tipo después explica que la otra píldora es algo que se transmitió por generaciones en su familia. Es una medicina de rápido efecto para volverse robusta y fuerte. Ella después se ríe y le pide que le haga un favor. Volviendo a la actualidad, se ve que Sushi ahora tiene un poco de vello facial alrededor de sus labios. Ella muy molesta, le grita que tienen evidencia y pruebas de inculpar a Zulu. Llaman al general Maud para que entre a testificar. Él se presenta como el gerente de la organización de mercenarios y le entrega al principio una documentación de la organización. Si unos días, una señorita emitió una misión de recompensa muy alta con el objetivo de envenenar a la señorita Sushi, y que Zulu es la responsable. Luego ella le pregunta al gerente si la ha visto antes. Este le responde que sí, él no lo hubiera visto con sus propios ojos, ¿cómo se atrevería a responsabilizarla de eso? Esto hace que ella le pregunte sobre aquel día, de si llevaba una capa cubriéndole la cara o tenía el rostro invisible, y si encima suyo tenía puesto un perfume de jazmín o era un perfume de peonia. Sushi se burla de ella, preguntándole si tiene lo suficiente para comprar un colorete de polen, al igual que los perfumes dando a entender que su hermana no tiene dinero. Solo aprovecha esto para usarlo como punto principal, si es que no es capaz de comprar un colorete, ¿de dónde va a sacar el dinero para la recompensa de la misión? Esto deja al gerente sin poder decir nada. Por otro lado, Sushi comienza a insultarla, y justo después pasa a ser combinado una mujer muy fornida y musculosa, dejando a todos los que estaban presentes perpelejos ante tal cambio repentino. Lin Feng le informa todo lo ocurrido a Lin Yun, que el general Su está muy enojado, y en ese mismo instante la va a castigar, preguntándole a su majestad si debería hacer algo, aunque este le dice que no. Antes de que los guardias castiguen a Zulu, son detenidos por el príncipe, preguntándole cómo se atreven a intentar castigarla en frente de él. Se acerca a ella, dejando en claro que su prometida esposa sí va a ser castigada, será cuando la lleve de regreso, y él personalmente se encargará. De repente, se interrumpió por un ataque muy potente y rápido que pasa por medio de él y ella, lo cual provoca que se separen. Esta persona desconocida lo llama Xiao Liu Yue, una forma íntima de llamar al príncipe heredero, preguntándole por qué está tan nervioso. Después aparecen de pronto por el frente y lo acorrarán contra una pared, clavando su espada justo al lado de su cabeza. Zulu le pregunta a Luo Luo, ¿quién es esa persona? Resulta que es el joven amo del palacio Bei Chen, el jefe de la organización de mercenarios, el señor Bei Chen Jing. Le informa al general Su que solo está allí para entregar unas palabras que le encargaron y se retira. Se dirige directamente al general Mo, que ayer estuvo ocupado con una persona en la caja. Apareció un billete por el valor de mil monedas de oro y le muestra este billete ante sus ojos. Zushi le grita a Bei Chen enojada que la caza Zuno tiene ningún rencor con él, que no es necesario que se meta en los asuntos de otros, las mismas cosas que se las dice al príncipe. Aunque Bei Chen, luego de ver mejor a la fornida y musculosa Zushi, comienza a molestar al príncipe insinuando que tiene buen material y que tiene un apetito muy peculiar, que eso es por un fetiche especial. Solo insinúa después que quizás sea homosexual, lo cual deja a todos en shock por tales palabras. Esto termina con el príncipe Liyue, yéndose de allí muy indignado. Este es perseguido por Bei Chen, quien lo seguía molestando. Poco después, el general Su golpea a Su Lu con una bofetada cargada con magia, llegando a dejarla inconsciente, siendo atrapada por Lu Lu. Este le dice que ha ofendido al príncipe heredero y que toda la familia Su ha sido sentenciada por su culpa, ordenando después que la lleven al calabozo. Una vez encerrada, duró un rato en ser despertada por Lu Lu, quien se encontraba al otro lado de la celda, bien preocupada por su señorita. Le explica que el señor ordenó que la dejaran encerrada para que pueda reflexionar sobre lo ocurrido, y no permitió que nadie pudiera visitarla. También escuchó secretamente que la señorita Su Chi quiere aprovechar esta oportunidad para vengarse, que debe escaparse rápido de allí. Luego de terminar de hablar, busca una forma de abrir la celda. Al conseguir una barra de metal en el suelo, intenta forzar el candado que la puerta. Su Lu se da cuenta de que su sirvienta se está muriendo de miedo, y que pese a eso todavía está pensando en salvarla. Se acerca a la puerta y toma la barra de metal. Le dice a Su Lu que ella es mejor en esa clase de cosas, pero justo después su sirvienta es atacada por la espalda con un latigazo. Se trata de Su Chi, quien está acompañada por sus guardias. Ve a Lu Lu en el suelo, hablando de la atrevida que ha sido para entrar personalmente al calabozo para salvar a su hermana. Le le pregunta con qué mano intentó abrir el candado. Si no se acuerda, entonces lo tomará con la mano derecha, la cual es aplastada, después con la punta de su tacón, hiriendo esa zona mientras ella grita de dolor. Luego hace que sus hombres le rompan esa mano a golpes, aunque luego usa la excusa de que ella no pudo haberlo hecho con una sola mano. Así que le ordena que le rompan su otra mano, siendo herida de gravedad, mientras solo observa a todos sin poder hacer nada. Ella le grita enojada a Su Chi, que cómo se atreve, que se cree mucho para bucear de una simple chica, que en verdad es muy triste. Tanto tiempo estuvo tratando de atraer al príncipe heredero, justo cuando lo tenía en frente suyo, repentinamente, convertirse en algo que no se sabe si es un hombre o una mujer. Si el príncipe heredero estuviera ciego, la elegiría. Esto hace que se ponga agresiva a Su Chi y de un latigazo golpea las barras de hierro de metal de la celda. Esto lo aprovecha Su Lu para tomar el látigo. Así logra atraerla hasta el punto de atraparla usando el filo de esa barra metálica que aún tiene consigo para amenazarla. Le ordena a ella que le diga a sus guardias para que la dejen en paz a Lu Lu, aunque Su Chi no cede ante sus amenazas. Además de que un poco después llega el general Su junto a su esposa, Su Chi aprovecha de acusarla con su padre y este le pregunta con tranquilidad el por qué tiene agarrada a su hermana. Su Lu no importa cómo lo vea, él es el padre de ese cuerpo que posee, así que decide juzgársela. Lo apostará todo en ese movimiento que hará y decide soltar a Su Chi. Luego comienza a disculparse por completo ante su padre y que mostrará piedad con Lu Lu por su relación de padre hija, aunque el general Su responde con furia al hacerla estrellarse contra la pared con su magia. Le pregunta de qué hija habla, dando a entender que no la reconoce como su hija y que solo ha estado alimentando hasta ese día todo para conversar el nombre de esposa prometida del príncipe heredero. Por ella se atrevió a ofrender al príncipe heredero muy tarde para el perdón, que a ella no le preocupó el futuro de su padre, pero por una esclava formó todo ese alboroto. Luego lo ordena a los guardias llevar a la esclava a alimentar a las bestias malditas. Lu Lu muy desesperada y herida se arrastra hacia Zulu, pero antes de que se pudieran agarrar las manos, el general Su invoca unas estacas de cristal que son clavadas en el brazo de Lulo, quien cae inconsciente en el suelo. El general Su le ordena a Zulu reflexionar sobre lo ocurrido. Ella también es golpeada por el látigo de Su Chi, quien le explica que eso se le llama poder espiritual y el talento las dos cosas que ella nunca podrá obtener. De pronto, toda la parte superior del lugar es destruida. Se trata de Liu Yun, quien desciende del cielo hacia el frente de la celda, la cual destruye viendo lo mal que se encontraba Zulu. Ella tenía la mirada completamente perdida, por lo que presenció con su querida sirvienta, Liu Yun le pregunta sobre quiénes abusaron de ella, aunque Zulu le responde que no es necesario que él se meta. Luego de eso, interroga al general Su y a todos los presentes sobre quiénes se atrevieron a tocar a su gente, refiriéndose a Zulu. Pero antes de que la situación empeorase, ella decide defenderse por sí misma. De pronto, el general Su abofetea a Zuxi, acusándola de haber envenenado a su hermana insultándolo junto con su propia esposa por no haberla creado bien, todo por conveniencia de la situación. Zulu le anuncia que de ahora en adelante, ella y esa frívola casa Su cortan relación definitivamente, para así cortarse el cabello. Estamos ahora en la residencia Jing Wan. Lin Fen está buscando una habitación del medicamento mágico del lago Yao. Al conseguirlos, ve que solo quedan tres. Recuerda que el mal estado en el que se encuentra Su Majestad, Lin Yun, a quien le había aconsejado que regresara a curar sus heridas, pero él tuvo que rescatar primero a la señorita. Solo se encuentran las aguas termales del lugar, en las cuales se muestra una gran calidad y belleza. Se acerca para tocar el agua y ver su temperatura, pero de pronto es agarrada por Liu Yun, quien se encontraba sumergido tirándola con él. Además de estar sin ropa, la atrae profundidad de las aguas. Ella forcejea y al ser abrazada por él, comienza a recordar a Yun Qi, el tipo con quien trabajaba en su anterior vida y quien lo apuñaló. Al final logra salir arrastrado a Lin Yun luego de haberle dado un golpe. Ahí se percata de que él estaba inconsciente. También se muestra que el medicamento mágico del lago Yao ya había sido utilizado en las aguas. Estos cristales absorbieron la energía negativa de Lin Yun. Él, luego de despertar, la vuelve a sujetar y acercarse demasiado a ella, usando su oído para prestar atención, preguntándose por qué no se escucha las fluctuaciones que emergen dentro de su cuerpo, que posiblemente el poder del anillo del dragón se haya agotado tan rápido. Ahí ella le pregunta el cómo él sabe sobre el anillo del dragón. Liu Yun le comenta que antes en la prueba salió que tenía talento para el elemento fuego y madera, pero fue por tantos años alguien tan inútil, eso es porque fue suprimida por los elementos del espacio. Solamente el anillo del dragón que se habla en las leyendas puede tener la fuerza suficiente de energía espacial. El anillo del dragón otorga una protección espiritual, ella se lo ha agratragado y todavía está ahí sin ningún problema. Eso demuestra que este anillo ya la ha adoptado como su amo y que nadie más se lo puede quitar. Es más, ahora mismo toda su fuerza está siendo suprimida y no tiene poder espiritual, no tiene ningún valor alguno. Solo le recuerda lo ocurrido con su sirvienta Lulu, para así después preguntarle cómo se puede liberar de esa supresión, que si se puede volver más fuerte, no importa lo que tenga que hacer, lo hará. Liu Yun le indica que puede comenzar sirviéndole, al lavarle la espalda. Ahí comienza a explicarle que el espacio pertenece a los dioses antiguos y es superior a todos los elementos. Aunque casi se encuentra extinto desde la guerra de los antiguos, pero ninguno ha dejado de buscarlo, en especial la ciudad, el segundo palacio, la tercera casa y la cuarta familia. Cada vez que el espacio aparece en ese mundo, provoca un huracán sangriento. Por eso, sobre el tema del anillo del dragón no se le puede ocurrir divulgarlo, de lo contrario ni él podría salvarla. En cuanto a su doble elemento, madera y fuego, solamente cuando hayan liberado el espacio después podrá usarlos. Ahí aparece Lu Luo. Ella le explica que fue el príncipe Jing Wang quien envió a sus hombres para rescatarla y le dijo que esperara a su señorita allí. Liu Yun somete a Su Luo a la primera prueba para intentar liberar su espacio, la cual consiste en ingerir un alimento de mal sabor. Aunque ella se logra acostumbrar, pese a comer platos y platos de lo mismo, no hace que su elemento fuego salga a la luz. Liu Yun ve que ese método no sirve, que van a tener que ir por un método más directo. Más adelante están ellos dos solos en otra habitación donde él intenta concentrar la energía en sus puntos vitales, pero ella no se deja en ningún lado, acabando por forcejear debido a la terquedad de Su Luo. Él le explica que si no activa todos los meridianos de su cuerpo, ¿cómo van a poder estimular su poder espiritual? Y así es como acaba la segunda parte de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que ha sido de las pocas personas en llegar hasta aquí, así que comenta la palabra anillo en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte la próxima parte de este anime. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.